Te esperamos en Avenida Colón 4800, encontrá la alternativa ideal para vos. Cuotas congeladas por un año, tu usado llave por llave, bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón 4800, lo que querés, lo encontrás en AVEX y TRAIN. 3 y 26, Kuki, tengo mensajes, aquí está explotando el WhatsApp. Hola chicos, estoy yendo en el colectivo con los auriculares, todos mirándome de cómo me río a unos genios. Ana Belén de Pergamino, bueno, mucha gente capital federal a través de la app Pulso FM. 95.1, Pulso FM 95.1 en Play Store y en Google Play si no la descargaste y mandás mensaje al 351-859-0858. La aplicación, todo lo que es redes, empieza con PLX, PLX, Pulso, Pulso 95.1. Y aparece solita, con un colortito rojo, amarillo, niegro, cumpliendo un año. Muy bien, un año. One year. Ya encontré esto y no estoy de acuerdo. A ver. A mí se me despegan todas las coronas. Escuchá, mascar chicle no parece ser malo. El profesor Eduardo Angulo, o sea, ¿qué es? Angulo. Está jodiendo. Sí. Está con tos, Marisa. ¿Está Marisa? Es tosa, tosa. Pero no Marisa. Tosa, Mavi. ¿Es Mavi o Marisa? Es Marisa. Disculpen. No puede entrar y justo toser en el micrófono, Marisa. Te vino a buscar el desecho. Escuchó a Angulo y se vino. Fue un momento en que sentí que tenía coronavirus. No. No. El profesor Eduardo Angulo nos explica unos interesantes estudios sobre masticar chicle, una técnica antiquísima en la humanidad y que ya los coreanos denominaron como la técnica gochi. 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 Le estoy danciendo el gochi. Trata de esto. Tradicionalmente se ha masticado en muchas culturas. Mover la mandíbula de arriba hacia abajo y entrechocando los dientes. O sea, ese maldito bruxismo que me desgasta los dientes. Arriba y abajo chocando los dientes. Ha sido algo habitual en las culturas del norte de Europa, entre mayas y aztecas. A mí el bruxismo me dejó sin dientes. Para los que me dicen que tengo dientes postizos. No, señora, se me están gastando por el bruxismo, tengo que usar flaca de relajado para dar mis... Por los nervios es eso. La puedo subir y bajar a la mandíbula, pero no con chicle. Porque me, 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 se me despegan las cuartas. Está caro el implante. Lo parió, lo parió. Supuestamente, ¿para qué sirve masar chicle? Dice, los estudios que nos ha presentado el doctor Angulo prueban las bondades de masticar chicle. Lo consideran un acto biológico, mejora el ánimo, la frecuencia cardíaca, la memoria y ahora hasta los dentistas recomiendan los chicles sin azúcar. Pero, perdón, siempre el dentista te dijo que no tenías que masticar chicle. Todas contraindicaciones las que tiene, porque estos musculitos que tenemos acá, yo soy procesista dentario y no me acuerdo el nombre. ¿Recuerda que tiene musculitos? Que se timplan acá, estos de al lado, los maxilares. Está claro, los maxilares, eso ahí. Se contraen. Son músculos. Después te genera un dolor de cabeza. Ah. Claro. El bruxismo. Bueno. Las coronas que se te despegan. ¿Qué es eso? Es un ejercicio lo que están haciendo con los maxilares. ¿Qué haces? ¡Ay! Sí, es claro. Es fuerte. Pero bueno, sí, ahora, porque todos los días en la ciencia nos sorprende, porque hay cosas que antes eran consideradas malas y ahora parece que son buenas. Uno no sabe qué querer. ¿Qué querer? Yo prefiero chupar un caramelito o un chupetín, porque masticar a mí me mata. Es más, el cantante te contractura los músculos así, el cuello, la mandíbula, todo. Es como pan, pan, pan. El movimiento de mascar es el que te da supuestamente los beneficios de la memoria, de lo otro que estuviste mencionando. De la cabeza. Mejor el ánimo. El ánimo. Y dice que es un acto violento. La memoria. La memoria. Que no me acuerdo. Pero vos te sentís mal. Comete un chico. Tengo mucho cardíaca. Comete un chicle. Comete un chicle. Comete un chicle, por favor, cómete un chicle. Dice a mí que me enferma la gente que anda mascando chicles y te habla al mismo tiempo. Me parece un acto de mala educación. Se la van bajando de derecha a izquierda. Así va, basta. Ahí va. Comete el chicle, vieja. Por favor. Viernes, gente. El cuerpo lo sabe. Hasta la mandíbula. Viernes, gente. Dice, coqui. Ahí va. Hola, coqui. Mavi de Mian. Dice, cada capo es mal. Qué raro este horario. Me cuesta un güey. Pero yo los escucho porque soy fan. Dice. A mí me han cagado la fiesta para alegrar a los demás. Digo, angulo. Dice, son lo más. Tengo mensaje de abu. A ver qué es. Sí, ese estudio lo hizo el profesor Angulo. Definitivamente está para el cachote. Dice, a mí me gusta comer chicle. Me parece que sí, que te activo un poquito la neurona porque eso siempre. Masco chicle antes de ir a un examen y apruebo todo. Mirá vos. Ah, dice, me parece mal educación mascar chicle. Dice, es algo que están haciendo muchos los jóvenes y no se dan cuenta. Queda horripilante. Queda horripilante. Depende de cómo masques el chicle. También hay formas de mascar chicle que son... Ay. Yo creo que en algún momento no se olvidan que lo está mascando mal. O sea, estás perfecta toda... Sí, te olvidas. Me imagino Marisa, por ejemplo, mascando chicle y toda correcta. Pero en algún momento se le sale la cadena y no se da cuenta. O sea, tú dame y se le cae en el labio en el chicle. Sí, igual dijo el Benz. En el bondo. ¿Te vas a quedar siempre? Me gusta estar acá. Respecto del tema del chicle, yo no consumo chicle, pero sí, masco mucho caucho. ¡Caucho! Cualquier goma que yo encuentro. ¿Goma de mascar? Claro. La mastico y la masco. Muy bien. Constantemente. A mí me gustan las gomitas con azúcar. ¿Dónde le gusta? ¿Gomitas con azúcar? ¿Qué pasa? Son ricas, ricas. Y los ositos que las hacen. Chicos, yo soy especialista en mascar chicles. Todos los días voy comiendo un chicle. Me levanto como chicle, se nota que no tiene corona. Previo al lavado de dientes y después, a la noche, masco chicle antes de dormir. El chicle. Porque son los nervios, ¿no? Sí, es salvador el chicle, obviamente, cuando no te pudiste lavar los dientes, te salva. Es un almuerzo o no sé qué cosa, chiclecito para el aliento. Un mentalín. El doctor Lacobara, mi papá, desde Santa Fe, nos está escuchando, nos escucha todos los días. Mira, voy a adaptar. Él es doctor y médico de todo tipo, hace varias especialidades. Todo lo hago. Como angulo. Claro. Y dice que el músculo que se fortalece es el macetero. ¿Qué? ¿El macetero? ¿El macetero? Sí, sí. Gracias, doctor. A un amigo le dijeron. ¿Dominguez? Ay, mira, ahí aparece. ¿Dominguez? Le metió un chicle. Le quiero hacer una consulta. Ay, mira, te estás escuchando. Te estás escuchando. Es artista pintor. Hoy es el día del artista plástico. El escultor. Hoy es el día del escultor. Del escultor. Venga, 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 acá. Hay que venir un marco. Le hago una consulta. ¿Usted masca chicle? Sí. ¿No se le están en las cuerdas? Y hay otro que... Que mascar. ¿Mascar pone? En vino. Ay, ya. Momento, momento. Tenemos a un invitado de lujo. ¿Cómo te va? Yo soy Coqui Ramírez. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcos, ¿está pedido? Mion. Marcos Mion. Marcos pintor. Yo soy artista plástico, sí. Yo te estivo en Instagram porque el otro día hizo alarde domínguez de un reloj que usted le regaló. Usted vive en Los Ángeles, California. Sí, estaba viviendo en Los Ángeles, California y ahora me estoy haciendo vivir a México. A México. México City. Te voy a hacer una cosa técnica. ¿Te podés poner los auriculares y no se nos va a acoplar todo? Y explota la radio. Ahora escucho bien. Ahí está. Hoy es el Día Nacional del Escultor. ¿También te dedicás a hacer escultura? Todavía no empecé con escultura. Vamos a arrancar hoy, 6 de marzo. El día de hoy. Yo soy una bestia. ¿Vos pintás con acrílico? Yo pinto con acrílico. ¿Qué tal? Hago mucho collage. Sí. Pinturas de color. El doctor Angulo. Muy colorido. Muy colorido. Muy bien, colorido. Y podrías hacer... No tiene los Faber-Castell con los que pintamos. No, cara. Y quiero que la gente sepa... No, pero es que yo estuve en una producción con las pestañas postizas toda la mañana haciendo fotos. ¿Su Instagram cuál es? Mi Instagram es Mion Marcos. Mion Marcos. Para que la gente vea... Mion, como Mion. No, Mion, Mion. Claro, Mion. M-I, Mion. M-I, Mion Marcos. Porque ahí van a ver... Yo estuve viendo las... ¿Te gustó? Me sale esculturas. Las pinturas que hace este chico. ¿Te gustó? Se saca selfie con la pintura de fondo. ¿Te gustaron? Espectacular. Muy buena. Como... Hay una que me acuerdo, pero no sé cómo explicarla. ¿Cómo es? No sé, con una forma. ¿Cómo? Para la gente. Está haciendo como si le crecieron a la nariz o aquí. Lo que es saber y no saber. Hagamos una clase mínima. Para la gente que no sabe. No quiero saber esto. ¿Cómo que nunca en mi vida pinte? Sí. ¿Yo puedo, por ejemplo... ¿Qué se pone? ¿Un lienzo? Bueno, depende... ¿Un cuadro de madera? No, podés pintar en madera, podés pintar en lienzo. ¿Qué me recomiendas que yo que soy novata? Hacer un curso. No. Con Marcos. Aprendete. Un curso con Marcos. Que se pone detrás mío y hace una vasija. No, la vasija no. Me cae aquí, por favor. Bueno, me agarra el pincel. Eso para cuando haga escultura. Pero ahora, con respecto al tema de la pintura, tenemos el figurativismo, el realismo... Lo voy a contar una... Estás diciendo que soy principiante. No, eso no. La coca y no le sale una trompa y le queríamos... ¿Qué significa cada cosa más? Es básico, digamos. No, te cuento. Soy artista plástico, autodidacta. Claro. Nunca fui a estudiar, por eso te... Ah, te quiero mandar estudiar. Claro, te recomiendo para que estés, digamos, puedas tomar todas las técnicas que existen y de esa manera elegir la mejor, la que más te gusta. Sí, pero yo no soy auténtica. Si ya estudio, me siento limitada. Bueno, eso lo que... Yo quiero agarrar y empezar a tirar pincelazos y que surja. Entonces, anda a una artística y cómprate lo que quieras y empieza. O sea, hace lo que quieras. Y a vos, Marcos, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te inspira a vos, como dice Mavi? Mira, me inspira mucho lo que sucede en el mundo. Digamos, me inspira mucho las emociones que estoy... que se generan en el mundo y los temas sociales del mundo. Sí. Yo hago una serie que tiene que ver con periódicos. Es decir, una serie que utilizo el periódico como parte básica de la obra, en el que hago el estado colar. Y utilizo el periódico también para... No, 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 no. Acá la radio... Acá, Marcos, no te estoy encontrando. Mion, Marcos. Mion. Ah, Mion. Ahí está. Estoy viendo acá muchas obras... Por eso, le vamos describiendo a la gente lo que vemos. Ok, vale. Y también en mion.com.ar. También en mion.com.ar. Muy bien. Yo vi uno como un pescado de costado, creo. Es pes... No sé qué color era. Un pescado de costado. Es muy interpretante. Pero cada uno lo interpreta. No, yo por acá veo... Olores. Ella hizo la Mona Lija. No. Ahora, yo te pregunto. Yo, por ejemplo, veo un cuadro tuyo. Y acá veo, por ejemplo, formas. ¿Cada uno puede interpretar lo que quiere? ¿O soy yo la que no entiende? Para el psicólogo. Vos podés interpretar lo que quieras. Hay una botita de Moschino, Moschino. Me muero este. ¿Ese te gusta? Me encantan los colores. Puxia, azul, naranja. Ya no está disponible. Está en San Francisco, en la casa de un coleccionista. Y, escúchame, ¿te compran de todo el mundo? No, todavía no. Pero en San Francisco, cuando estaba allí, sí. Estamos con Marcos Mion, artista. ¿Y los cuadros son caros? Depende del público. 5 piso, no. Sí. Bueno, lo pueden seguir ahí en Mion, Marcos, entonces... Al coqueto le gusta el arte. Para saber. Para saber. El hotel pone mucha arte, entonces... Como tienen color, ellos me dicen, ponele color acá, al pastillo. Poner color de vida. Sí. Y usted le hace la rotura de huevo. No. Pero estamos hablando de arte. Esa es la hora de... Con lo ordinario. No, esto de platina. Se va Mion Marcos, se va Marcos. Mion Marcos. Se está haciendo Mion. Es un artista soltero. No. No, no está soltero. Está casado. Bueno, listo, hablemos de eso. Se está divorciando. Bueno, para, entonces, Mion Marcos se está divorciando. Sí. Entren a su Instagram, no solo a ver los cuadros. No, 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 no. El hecho de... Pará, pregútenme. Se le van a tirar a ese... No, no, no. Se le van a tirar a ese... El hecho de estar divorciándose. El hecho de estar divorciándose. ¿Cuánto tiempo te lleva? A ver, vamos a ver cuánto... Se pregunta Mavi porque hace mucho tiempo que la dejaron soltero. ¿Ha decidido divorciarse ya? ¿Es un hecho? No, 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 no. Ah, entonces está solo. Si, por ejemplo, Mavi le dice que esta noche salgamos, ¿se puede salir? No, no. No, no. Mavi es tiroteadora oficial. ¿Cuál es su edad? Ya no me echaron a meter más en pileta vacía. 42 años, dijo que... Pero bueno, capaz que la soltería te inspira un poco más en el... Usted va a salir con Domínguez a ver la noche cordobesa, el fin de semana. Tengo un dato que no te lo puedo decir. Es su vida privada. Lleve a conocer la noche cordobesa, en plagues. Sí, un café lo va a llevar a tomar alguna confitería. A leer el diario. Lo preciso. Y tú tuve una foto de Marcos en mi Instagram. Yo te digo que se va a armar el tole tole. Se caen y se levantan. Las chicas se la van a tirar encima. Mariano. Te agradezco. Están muy bien. El piropo, Coqui. O sea, entre en el Instagram. Los cuadros están de fondo, pero vean... Hay que ver, hay que ver. Los cuadros de carácter, pero veanlo es él. No, los cuadros tan bárbaros. Estoy diciendo a mi amigo que tiene cuadros ya en San Francisco, en casa de coleccionistas. Yo creo que Susana se ha quedado en el estudio solo para ver a Marcos y yo. O sea, pero Marisa. Marisa. Es muy blanca. Esa es Marisa, Coqui. Bueno, pues esto sabe de cultura, de arte. Me confunden mucho, me confunden mucho con Susana Roca Sado. Es eso, es eso. Sí, es el corte de cabeza. Marcos, si queremos hacer una obra de Marisa desnuda... No, 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 la verdad que no. ¿Por qué no se desnudos, mi hombre? Sí, hago desnudos, pero no pinto personas. Para las chicas. Disculpame, no te invito a mis estudios. Ah, pinto desnudos porque se inspira solo. Lo tengo en la mente, sí. Claro, Cacito lo hace viendo porno. Esas cosas pasan de mi intimidad a una banda, así que no, yo la... ¿Cómo se llaman pinturas que son abstractas? Mira, están catalogadas como pinturas... No, son figurativos que tienen que ver mucho con el arte primitivo, arte naif. Y tiene algo, digamos, de surrealista. ¿Sos cordobés? Soy cordobés. ¿Te gusta el vino y la joda y lo tomás sin soda? Porque así pega más. Pega más. ¿Cordoba, capital? Capital. ¿Y de dónde lo conoces, Domínguez? Del medio. Un amigo. El primer programa. Larga, picada, Domínguez, un atajo. El primer marido de la cruz. Entra por la picada. La historia de ideas arranca en el estudio, porque Marcos, aparte de dedicarse al arte, tiene una productora muy exitosa en Córdoba, que es la única que ganó Martín Fierro de Oro haciendo una serie que se llama La Chica que Limpia. Claro. Esa es la película que me nombró. Efectivamente, el año pasado. La Chica que Limpia nace en Córdoba, pero se vendió a muchos países, ¿verdad? Efectivamente. Ahora la está por hacer Fox. Con exitazo. Fox. Ahora Fox está haciendo el piloto para la Warner. Yo soy la chica que Limpia. ¡Qué lindo! No te quiero ser educada. Esta chica de guarda que hace limpiezas profundas. Claro. Ah, ya entiendo. Con guantes. Ah, limpio. No, no, no. No fue para Venus. Fue para... También lo puede ver en Nickelodeon. Los muertos, claro. Pero bueno, y así lo conocía Marcos. Marcos tiene una productora que en ese momento se dedicaban más al tema publicitario, o se dedicaban en ese momento al tema publicitario. Y hice el primer programa nuestro de televisión, lo hicimos ahí. ¿Cómo se llamaba? Indignados. Indignados. ¿Cuándo te lo conocí a usted? ¿Qué dice? ¿Quién es este? No, no. No, después, después. Mucho después. Hubo otros programas más. Pero ese fue el primero y así nos conocimos con Marcos. Y la vuelta de la vida hizo que nos reencontremos. Y bueno. ¿Y este va a México entonces al DF? Me voy a DF, a Ciudad de México. Ya no se llama más DF, se llama Ciudad de México. Ah. ¿Conocés a Sebastián Zasbur, que es cordobés también? Vive allá, Sebas. Otro gran artista. No lo conozco personalmente, pero sí lo conozco, digamos, así. Yo se lo voy a presentar. Perfecto, gracias. Así tiene un contacto allí. Y la verdad que el talento fue por la... Por eso me participó. Ahora sí le doy mi amor. Ahora, si estás soltero, ¿qué es lo desperdicio? Pero capaz que no estás... ¿Por qué estás soltero y no estás buscando nada? También hay momentos en los que uno... A ver, ¿por qué no ofreciamos tanto? 42, no. Es desperdicio. A ver, que Mavi, ¿no es un desperdicio? No. ¿Por eso? Es un desperdicio, Mavi. No, no, pero yo estoy bien, ¿eh? Desperdiciada. No, a mí me gusta estar así desperdiciada realmente. No, igual yo, Mavi, yo estoy soltero. Sí, no venga. No, no, lo sé. Usted sabe en duda. Usted sabe la situación. No, no, no. Otro tema. Esta es en TX-95.